¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Cosas del Basket y bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo en el que tenemos que hablar sobre un tema que ya estaba tardando en salir. Tenemos que hablar de Stephen Curry y la cuestión eterna de ¿es dominante o no es dominante Stephen Curry? Y obviamente esto nos lleva a un segundo tema que es ¿Stephen Curry ha cambiado el baloncesto? ¿El estilo de juego que ahora mismo tiene la NBA se ha impuesto en la liga gracias a Stephen Curry, gracias a la estrella de Golden Seed Warriors? Pues bien, esto lo vamos a comentar a través de las declaraciones de Draymond Green, quien se ha mostrado bastante cansado ante quienes dicen o defienden la idea de que Stephen Curry no ha cambiado el baloncesto y sobre todo que no es dominante, como por ejemplo lo fueron Will Chamberlain o Shaquille O'Neal. Draymond Green contesta absolutamente a todo esto, vamos a comentar sus declaraciones y voy a dar mi opinión, aunque ya la sepáis porque si habéis visto ciertos directos de mi canal sabéis de qué pie cogeo en el sentido de si pienso que es dominante o no es dominante Stephen Curry. En primer lugar aquí tenéis un artículo de Howard Beck en Sports Illustrated, aquí lo tenéis, ahí está, donde se hace una primera pregunta Will, Shaq, LeBron, Stephen Curry, hay una nueva definición de lo que es dominante, dominación. Ya sabéis que Stephen Curry ha tenido una ilustre carrera en la NBA y la sigue teniendo y puede mejorarla, puede agrandar su legado. Los Golden State Warriors ha ganado varios anillos, ha ganado MVPs, encima pues es un jugador que ha liderado una franquicia que ha resurgido porque ya sabéis que antes de la llegada sobre todo de Steve Carey y compañía, pues bueno, los Warriors estaban luchando por ciertas cosas pero distaban mucho de lo que ahora mismo tienen como objetivos, que es al final el anillo. Entonces, pues bueno, hay que destacar esto porque hace no mucho la ex superestrella de la NBA y de Los Ángeles Lakers, entre otros equipos, Shaquille O'Neal, dijo que Stephen Curry es genial por derecho propio, pero no es verdaderamente un jugador dominante. Entonces, Draymond Green, a través de Howard Beck, de Sports Illustrated, se ha mostrado harto y cansado de escuchar que su compañero de equipo de Warriors no es dominante. En su opinión, alguien que cambió el juego tanto como él ha demostrado lo dominante que es. ¿Alguna vez has visto lo que le hace a una defensa? Esto pregunta Draymond Green por Curry alzando la voz. Eso es dominación. Toda la NBA está jugando una marca de baloncesto creada por la ideología de Stephen Curry. ¿Y me dices que eso no es dominación? ¿Me dices que eso no es sentarse en la misma línea de los grandes? Lo siento. Sin faltar el respeto a otros escoltas que lo precedieron, pero la mayoría de los jugadores no tienen una era que definieran la forma en que se jugaba esa era del baloncesto. Esta es la parte en la que habla Draymond Green sobre Stephen Curry y si cambió o no cambió el baloncesto. Y ahora voy con mi opinión que ya os aviso, no os va a gustar en absoluto. A ver, sinceramente, para empezar, porque ya os estoy viendo y lo que os voy a tirar ahora es como una especie de antídoto para evitar el veneno. Quitaros el chip de Curry o LeBron James. En el sentido de, si no dices un argumento a favor de Curry, eres pro LeBron James y si dices un argumento en contra de LeBron James, eres pro Stephen Curry. La batalla entre Curry y LeBron James ya es pasado. O sea, no se han encontrado en unas finales desde 2018 que fueron las últimas. Estamos a 2022. Prácticamente ya han pasado más de tres temporadas. La batalla de Curry y LeBron es agua pasada, es historia. Ya está. Marcó la liga, muy bien, pero era cuando LeBron estaba en Cleveland Cavaliers y ahora está en Lakers. Y Stephen Curry estaba con Draymond Green, Clay Thompson, en su momento también con Kevin Durant. En Warriors, ya está. O sea, quitaros ese chip todavía de 2018, 17, 16 y 15. Bueno, sobre todo 16, 17 y 18, porque en 15 todavía no había tanta rivalidad. De Curry vs LeBron, LeBron vs Curry. O sea, olvidaros absolutamente de esto. Y ahora, ¿es dominante Stephen Curry? Para mí lo es, para mí tiene razón Draymond Green, para mí tiene razón Saki O'Neil, para mí tiene razón Draymond Green cuando asegura que Stephen Curry ha implantado un estilo de juego. Para mí, los Warriors han implantado un estilo de juego, pero no Stephen Curry. Quiero destacar esto, porque para mí es muy importante. Stephen Curry es el líder, es el jugador franquicia de los Warriors. Sí, es la bandera. Sí, es la representación del juego de los Warriors hecha en jugador. Sí, pero no ha cambiado la manera de jugar en la NBA. Un jugador no implanta un estilo de juego a toda la liga. No, no, no y no. No lo ha hecho Will Chamberlain, no lo ha hecho Saquil O'Neil, no lo hizo Michael Jordan, y no lo ha hecho LeBron James, ni Kobe Bryant, ni Jerry West, ni Bob Cousy, ni por ejemplo Allen Iverson, ni nadie. Nadie ha cambiado el estilo de juego en una liga, absolutamente en todos los equipos. Stephen Curry no ha implantado un estilo que ahora mismo juega, por ejemplo, San Antonio Spurs, o Chicago Bulls, o Charlotte Hornets, o Lakers, o Boston, o Miami. No, no es así. Lo que surge de todo esto son los Warriors. Los Warriors. Stephen Curry, antes de Steve Kerr, también existía en 2009-2010, 2010-2011, 11-12, 12-13, cuando, por ejemplo, Stephen Curry estaba bajo la tutela de Mark Jackson, porque Mark Jackson, por ejemplo, entrenó a los Warriors antes de la llegada de Steve Kerr, nadie hablaba tanto como ahora se habla de Stephen Curry. Y Curry sigue siendo el mismo jugador, tirador, bello a la hora de manejar el balón, obviamente no llegó a su prime, pero hay que destacar que el estilo de juego más o menos era el mismo. Estaba Stephen Curry. Antes existía, y no se hablaba tanto de él. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha habido jugadores que han sido igual de tiradores que Stephen Curry, Reggie Miller, Ray Allen, por ejemplo, Pejasto Jakovic, Kyle Korver, pero no han cambiado el estilo de juego de la liga a ser más tiradora, a lanzar más triples. Eso lo han hecho los Warriors. Y vuelvo a repetir, con Mark Jackson, bueno, antes de la era de Steve Kerr, existían los Warriors de Monta Ellis y Stephen Curry. Y Monta Ellis era el líder de esos Warriors, pese a que mucho sospesa esta afirmación, pero es la realidad. Y cuando se decide apostar por Stephen Curry, también se apuesta por Cliff Thompson. Pero antes de la llegada de Steve Kerr, estos, los Splash Brothers, estuvieron bajo la tutela de Mark Jackson. Y, si no recuerdo mal, llegaron a caer en playoffs ante Denver Nuggets de Twyla Lawson, que no estaba ya Carmelo Anthony. Twyla Lawson. Entonces, al final, quiero destacar con esto, que los Warriors y Stephen Curry cambian drásticamente en la primera temporada de Steve Kerr, que es la 2015, cuando llegan a las finales y ganan esas finales a los Cleveland Carriers de LeBron James y Kyrie Irving. Los Warriors cambian su estilo, sí, los Warriors sí, para potenciar sobre todo a Curry y a Cliff Thompson, que eran, al final, los dos mejores jugadores que tenían en el roster. ¿Y qué son o qué características comparten? Ser jugadores rápidos, ser jugadores que te ofrecen una gran movilidad de balón, ser jugadores con mucho tiro, con bastante rango de lanzamiento y con mucha muñeca. Y esto es importante porque eso es lo que entiende Steve Kerr y, a partir de ahí, los Warriors se convierten en un equipo divertido, en un equipo carismático, en un equipo muy ofensivo, en un equipo que anota muchos puntos y en un equipo tirador, sobre todo en el triple. Y esto lo potencia Steve Kerr teniendo en cuenta cuáles son sus principales pupilos, cuáles son sus principales potencias en la plantilla. Y los Warriors imparten ese estilo en toda la liga, lo imponen obligando a los demás a adaptar su juego como juegan los Warriors. No para frenar o para jugar igual que Stephen Curry, no, 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 para jugar igual que Golden State. Stephen Curry es la punta de la lanza, es al final la bandera, es el sello, es la imagen, es la representación hecha de jugador de lo que son los Warriors. Pero los Warriors realmente el equipo es el que imparte su estilo y lo impone al resto de la NBA. No un jugador, el equipo en sí, el equipo. Y esto es importante. Y aquí repito, podemos entrar en debate sobre si Stephen Curry es o no es dominante. Sé que esto es una opinión impopular y obviamente me caerán palos por todos lados, pero es la realidad, yo no os puedo decir nada que no sea así. Michael Jordan no cambia, por ejemplo, el estilo de juego en la NBA. Cambia, por ejemplo, el deporte en cuanto a mercado. ¿Sakil O'Neal no cambia? ¿Es muy dominante Sakil O'Neal? Sí, posiblemente el más dominante de la historia. Sí, lo podemos discutir, sí, pero es el más o uno de los mayores jugadores en cuanto a dominación de la historia. Pero Sakil O'Neal lo que cambian son ciertas reglas, por ejemplo, la estructura de las canastas. Es un jugador que tiene un estilo, pero no impone su estilo y todos los demás equipos cambian y están obligados a cambiar su estilo por jugar como juega Sakil O'Neal. No, no es así. Y Sakil O'Neal, fijaros, si era dominante en la zona. Pero no, no, no es así. Es que un jugador no cambia, no impone su estilo propio a toda la liga, al resto de los equipos. No es así. No ha pasado con Jordan, no pasó con Chamberlain, no pasó con Bill Russell, no pasó con Sakil O'Neal, ni con Kobe Bryant y tampoco con Stephen Curry. Podemos discutir si es o no es dominante. Ahí podemos entrar en debate. Pero para mí no ha cambiado el estilo en la NBA de cómo se juega. Stephen Curry es muy bueno, es leyenda, obviamente es uno de los mejores bases de la historia y uno de los mejores jugadores de la historia, sin lugar a dudas. Puede ganar más anillos y agrandar aún más su legado. Este año tiene una gran oportunidad para ganar otro anillo más. Pero esto es una cosa y la otra muy diferente. Es decir, que Stephen Curry ha cambiado a toda una liga el estilo de juego. A todos los equipos de la liga. No, para nada. Like y subscribe, como siempre os digo, que ayuda a agrandar mucho más la familia. Espero que os sigan gustando estos vídeos a modo de previa para el partido, para las series entre Boston y Warriors. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basketball. ¡Chau! 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 ¡Chau!